bueno pues hola qué tal cómo están vamos a hacer esta preciosa puntilla corrida y bueno vean qué hermosa se ve nada más utilizamos tres colores verde seco azul y amarillo fuerte amarillo huevo ok pero si no tienen este amarillo no se preocupen le pueden poner rojo le pueden poner naranja y se ve también muy bonito bueno iniciamos muchas gracias por apoyar el canal bueno pues estos son los colores que vamos a usar es hilo cristal ustedes pueden utilizar del hilo o estambre que tengan estoy utilizando el gancho número 6 y vamos a empezar así voy a hacer 1 2 3 cadenas y voy a dejar un pequeño espacio un pequeño espacio con un macizo voy a hacer 2 cadenas y voy a trabajar aquí mismo voy a hacer otro macizo dejando un espacio y voy a hacer 1 2 3 cadenas ya que tenga yo estas 3 cadenas voy a pasar aquí 2 macizos aquí mismo y no los voy a cerrar porque los voy a cerrar juntos ya que ya que los tenga voy a cerrar juntos voy a dejar un espacio y voy a hacer un espacio y voy a hacer lo mismo 3 macizos juntos ya que lo tenga cierro y voy a hacer un macizo lo cierro y voy a hacer a ver a ver, este lo voy a deshacer y voy a hacer uno, dos, tres tres y lo voy a hacer aquí mismo para hacerle el otro pétalo de hojita para no confundirlas voy a hacer otro aquí mismo ya que lo tenga lo cierro, ahora si voy a hacer el macizo aquí ahí está voy a hacer otro macizo dejando un espacio voy a hacer uno, dos cadenas y voy a trabajar aquí mismo con un macizo ya que lo tenga voy a trabajar un macizo dejando un espacio ya que lo tenga dos cadenas aquí mismo un macizo y voy a hacer otro macizo aquí dejando un espacio ya que lo tenga voy a hacer uno, dos, tres y voy a volver a repetir este paso aquí mismo aquí mismo un macizo sin cerrar otro macizo aquí mismo cerramos junto voy a hacer tres macizos aquí dejando un espacio aproximadamente de un centímetro no lo cierro no lo cierro y cerramos juntos ok uno, dos, tres aquí mismo voy a hacer tres macizos ok los cierro juntos ya que los tenga vuelvo exactamente a hacer esto dejamos un espacio hacemos un macizo ya que lo tengamos dejó un espacio aproximadamente de un centímetro dos cadenas aquí mismo aquí un espacio dos cadenas aquí mismo y aquí un espacio uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ahí está ya que lo tengamos vuelvo otra vez a hacer esto uno, dos, tres aquí mismo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis no lo cierro y lo cerramos todos juntos ok bajamos dejamos un espacio aproximadamente de un centímetro volvemos a hacer tres uno aquí mismo dos y tres cerramos junto hacemos tres cadenas volvemos volvemos a realizar lo mismo tres macizos ya llevamos uno dos y tres bueno mis amores si no te has suscrito te invito a que te suscribas hay muchas puntillas que ver y unos poquitos de bordados ya no voy a estar subiendo bordados voy a estar subiendo puras puntillas ok o ustedes díganme qué es lo que quieren ver si puntillas a crochet o bordados y yo se los hago con mucho gusto ya que lo tengamos vamos a hacer un macizo aproximadamente de un centímetro dejamos volvemos a hacer otro un centímetro dejamos despacio dos cadenas y un macizo donde mismo y hacemos el otro con un espacio más o menos así voy a levantar uno dos tres y cuatro voy a girar mi labor esto lo tienen que hacer en todo su mantel o en toda su servilleta ok ya después de que hicimos esto voy a volver a realizar aquí a donde realizamos esto voy a hacerlo a ver es que estoy viendo un esquema y se los quiero hacer perfecto aquí en este aquí voy a trabajar tres macizos aquí ya llevo dos con el que con las cuatro cadenas que hicimos y tres los cerramos juntos hacemos uno dos tres cuatro cinco cadenas y vamos a venirnos hasta acá vamos a venirnos hasta acá con tres macizos para cerrar juntos uno dos y tres vamos a cerrar juntos voy a hacer voy a hacer siete cadenas uno dos tres cuatro cinco seis siete y vuelvo a trabajar aquí tres macizos para cerrar juntos uno uno dos y tres ya que los tengamos bueno pues cerramos juntos voy a realizar cinco cadenas uno dos tres cuatro y cinco cadenas y voy a realizar tres macizos aquí adentro tres para cerrar juntos uno dos y tres cerramos mis amores cerramos ya que lo tengamos voy a realizar voy a realizar el otro esto tenemos que hacer dos vean que aquí ya se nos formó una florecita voy a realizar el otro aquí 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 en el en el último macizo aquí voy a realizar tres uno dos y tres cerramos juntos mis amores junto ya que tengamos esto voy a hacer cinco cadenas uno dos tres cuatro y cinco ya que lo tengamos voy a llegar aquí en medio y voy a volver a hacerle los tres macizos uno dos y tres cerramos juntos ya que lo tengamos uno dos tres cuatro cinco seis cadenas y vuelvo a trabajar aquí mismo tres tres macizos para cerrar juntos dos y tres cerramos cerramos ya que lo tengamos voy a hacer cinco cadenas uno dos tres cuatro cinco cadenas y voy a realizar un macizo aquí para hacer otra vez los tres juntos aquí mismo tres cerramos juntos ya que lo tengamos aquí en el último voy a hacer otra vez tres tres dos y tres solo estamos repitiendo el paso cerramos junto todo ya que lo tengamos voy a hacer cinco cadenas uno dos tres cuatro y cinco y volvemos otra vez a hacer tres macizos aquí uno dos y tres cerramos juntos hago uno dos tres cuatro cinco seis y son de cinco a siete cadenas lo que tenemos que hacer aquí yo lo estoy siguiendo tal como está el esquema ok aquí volvemos a hacer tres para cerrar juntos aquí ya tenemos hago cinco cadenas uno dos tres cuatro cinco cadenas y vuelvo a realizar vuelvo a realizar lo que es aquí 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 termina la florecita tres uno dos y tres cierro junto ya que lo tenga voy a hacer un macizo hasta acá en el primero aquí aquí voy a hacer dos cadenas y voy a cortar porque voy a poner el otro hilo cuando ya hayan recorrido bien 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 traten de esconder el hilo y ya después lo cortan ok yo lo voy a cortar para para no tardarme más les voy a mostrar aquí como nos ha quedado como florecitas miren vean sus florecitas bueno voy a poner el otro color lo que es este color ok bueno ustedes allá en casita le pueden poner del color que quieran yo voy a regresar para acá al inicio y lo vamos a poner aquí mis amores el hilo ok lo vamos a poner aquí vamos a levantar uno dos tres cuatro cadenitas ya que tengamos estas cuatro voy a levantar cuatro más este ocho en total cuatro cinco seis siete y ocho ocho cadenas voy a agarrar de aquí con medio punto ok y voy a empezar a hacer uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce macizos dobles aquí ok catorce estamos haciendo catorce quiero darles muchísimas gracias por todo el apoyo al canal ahí en los comentarios me dejan qué es lo que quieren ver ok al principio de este canal hice bordados pero ya después empezamos a hacer puntillas porque porque es clases de bordado y crochet nuestro canal así se llama si te quieres suscribir ok pero ahorita bueno pues por el momento ya no voy a estar subiendo bordados pero me gustaría que ustedes me dejaran ahí el comentario para ver qué es lo que quieren ver ahorita voy a estar subiendo puras puntillas a crochet flores hojas a crochet 2 4 6 8 10 12 13 y 14 14 voy a ponerme aquí lo que hice ay estas estas plumas que 14 ya que tengamos esto mis amores vamos con medio punto en esta parte así ya que lo tengamos voy a hacer 7 cadenas 1 2 3 4 5 6 y 7 voy a agarrar hasta acá con medio punto y voy a volver a hacer 14 aquí los mismos que hicimos aquí los haré acá dobles los voy a realizar los mismos hasta acá así como lo hicimos aquí también también le haremos acá pero haré los 14 le hice los 14 voy a hacerle las cadenitas que le hicimos acá 7 1 2 3 4 5 6 y 7 ya que lo tenga casi se me pasa antes antes de hacer la 7 perdón perdón es aquí con medio punto ahora sí ahora sí las 7 1 2 3 4 5 6 7 6 7 disculpen es que estoy un poquito distraída voy a agarrar de aquí con medio punto y me voy a venir aquí con 14 voy a volver a hacer lo mismo voy a volver a hacer los 14 bueno aquí ya llegué venimos aquí con medio punto y voy a hacer 1 2 3 4 y voy a hacer un macizo aquí voy a girar mi labor y vamos a empezar voy a hacer 3 1 2 3 cadenas y voy a dejar un macizo y me paso al otro dejo uno y al que sigue un macizo pero los vamos a hacer dobles dejo uno y nos pasamos al que sigue dejo uno dos cadenas dejo uno y al que sigue 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 como ven es muy fácil espero se animen a hacerlo allá en casita dejo uno y al que sigue uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete espacios nos tienen que salir uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete con este dejo uno y al que sigue ahí está nos tienen que salir siete espacios uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete espacios voy a hacer uno, dos, tres aquí con medio punto uno, dos, tres y vuelvo a repetir lo mismo lo que es dejo uno y al que sigue dos cadenas dejo uno y al que sigue dos cadenas dejo uno y al que sigue dos cadenas dejo uno y al que sigue 2 cadenas dejo 1 y el que sigue como ustedes se dan cuenta bueno no está nada difícil dejamos 1 y el que sigue 2 cadenas dejo 1 y el que sigue 1, 2, 3 cadenas pasamos aquí con medio punto 1, 2, 3 cadenas y volvemos a dejar 1 y el que sigue 2 cadenas dejo 1 y el que sigue 2 cadenas dejo 1 y el que sigue 2 cadenas 1 y el que sigue solo estoy repitiendo el paso del principio eso lo voy a hacer hasta acá dejo 1 y el que sigue dejo 1 y el que sigue ya que estamos allí 1, 2 y 3 voy a hacer un macizo aquí aquí está voy a girar mi labor voy a girar mi labor y vean que bonito se está viendo ya vamos con la última vuelta con la última vuelta aquí en la última vuelta podemos cambiar de hilo aquí en la última vuelta yo lo voy a poner amarillo se los quiero hacer así para que ustedes allá en casa vean que también se ven muy bonitos combinados ok voy a voy a hacer 2 1, 2 y corto tiren muy bien escóndanlo y ya luego lo cortan ok yo lo voy a cortar porque para no alargarles el video voy a anudar el hilo voy a hacer 1, 2 y voy a trabajar aquí voy a cortar 2, 2, 3 voy a cortar este hilo 3 4 4 y voy a bajar con 2 cadenas aquí mismo con medio punto, me paso con medio punto, levanto 1, voy a pasar todos juntos, voy a hacer 3 macizos normales 1, 2, 3, y voy a hacer 2 cadenas y voy a bajar aquí mismo con medio punto, me voy a pasar a la otra con medio punto, levanto 1, lo voy a pasar todo junto, hago 3 macizos normales, 2 cadenas para bajar al mismo medio punto y nos pasamos al siguiente con medio punto y esto es lo que voy a hacer todo el tiempo, en todo el arco este, hasta acá, ya llegando hasta aquí, ahorita les muestro, pero así lo vamos a hacer a todos estos, así, bueno, ya le he hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, aquí en el último como ustedes saben baje con 2 cadenas y me viene aquí con medio punto, ya que tengamos esto, ya que tengamos esto, voy a hacer otro medio punto, me voy a venir aquí con medio punto, voy a venir aquí con medio punto, medio punto, y voy a trabajar aquí, me voy a trabajar aquí con medio punto, levanto y vuelvo a realizar el mismo amarillo, estos 3 macizos normales, 1, 2 y 3, bajo con 2 cadenas al mismo lugar con medio punto, me paso con medio punto, y vuelvo a realizar lo mismo, vuelvo a realizar esto aquí, y cada vez que llegue voy a hacer esto, cada vez que llegue aquí voy a hacer lo mismo que aquí, pero así nos va a quedar, bueno, aquí ya tengo también 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya bajé con mis 2 cadenas, y me voy a venir con medio punto, medio punto, medio punto, aquí, y vuelvo otra vez a hacer esto, aquí ya llegué con mi pétalo y eso es todo, aquí ya no le vamos a hacer nada, aquí ya nada más, 2, y cortamos, anudamos muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, ustedes allá en casa, escondan el hilo, y luego corten, ok, bueno, pues yo ya aquí ya se los dejo, vean nada más que preciosa nos quedó, bueno mis amores, espero se animen a hacerla ya en casa, la verdad que está bien bonita, y luce bastante, vean que bonita nos quedó, bueno, nos vemos en la próxima, no olvides suscribirte, darle like, comparta los videos, y dale favoritos, si te ha gustado este tutorial, regálame un like, para seguir creciendo, y seguir subiendo más videos, nos vemos en la próxima, chao.